¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y continuamos por supuesto con nuestro interior del autobús. Vamos a iniciar el día de hoy, vamos a intentar hacer algo con la parte esta de la... Lo que yo le hacía la vez pasada, en mi país la mayoría de autobuses pues tiene... voy a esconder esto con la letra H. Tiene un travesaño donde uno se agarra ahí para no caerse cuando el bus frena o va demasiado rápido que es el 99.99% de las ocasiones. Así que pues obvio, ¿verdad? Los fabricantes o más bien los que se encargaron de modificar los autobuses aquí en mi país dijeron ¡Ah, pobrecitos! Que no se quiebren tanto la boca y pongámosle el travesaño. Así que vamos a hacer el travesaño el día de hoy, entre otras cosas, por supuesto, porque no es lo único que vamos a hacer. ¡Claro! ¡Claro! Ok, vea, vamos a hacer el chip A y vamos a ingresar, vamos a agregar un cilindro, obvio. Entonces, ¡vamos! Y podemos hacer un montón de cosas, pero una de ellas es, vamos a hacerlo bastante low poly, le parece. Vamos a hacer solo 16 sectores, podemos hacerlo incluso de 8, pero no, lo vamos a dejar de 16. Así que vamos a hacer RX90 para que nos mire de frente. Y, por supuesto, vamos a agregarle un modificador al muchacho, un mirror. Vamos a irnos a modo edición, contamos, vamos a hacer GZ y vamos a hacer GX para llevarlo ahí. Mucha gente me dice, ¿por qué no utilizabas los tiradores? Estos de acá, ya, pues que, ¿por qué no? No, 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 no le puedo decir algo, o, por ejemplo, estos que tienen los, los, los objetos, por ejemplo, este de acá y no sé qué. Sí, es decir, yo sé que para eso están, no, no, lo sé, pero, no sé, ya la costumbre, nada más. Y vamos a hacer S, Y para hacerlo, para modificarlo sobre el eje Y, vamos a hacer G, Y para llevarlo un poquito hacia atrás, no tan acelerado. Más o menos por ahí, creo que me pasé, sí, me pasé bastante. G, Y, ahí, vamos a hacer S para escalarlo, obvio. Vamos a hacer lo más chiquito, tal vez por ahí. Y regresamos a nuestro punto de partida. Y ahora nos interesa que se haga más pequeño en el eje Z y en el eje X, el eje Y, pues ya lo dejamos como queremos, ¿cierto? Así que vamos a hacer S, Shift, Y para escalar en todos los ejes, menos el Y. Es decir, Shift y el eje, ¿qué es lo que hace? Pues excluye al eje que seleccionemos. En este caso, Shift, Y, no queremos que se escale en el eje Y, ¿de acuerdo? Bien. Que, ¿por dónde va más o menos ese bendito travesaño? Pues vea, en este caso tendría que ir más o menos a esta altura. ¿Por qué le di H? No lo sé. Ahí. G, X, aproximadamente diría yo que por ahí. Vamos a hacer G, Z, vamos a subirlo un poquitito, más o menos por ahí. Y vamos a salirnos del modo de edición con la tecla Tab. Ahora vamos a hacer Control. Vamos a hacer otra cosa. Antes de añadir el Subdivision Surface, vamos a poner un Vivo, un Bissell, pues. Y vamos a traerlo hacia arriba. Vamos a darle varios segmentos, vamos. Para que en lugar de poner el subdivisor de superficie, pues lo dejamos como un Bissell. Ahora podemos hacer Smooth. Pasa que quizá... Andalo para abajo. No, yo lo mismo. Haces un Mirror que le va a andar afectando. Vamos a ver. Dijémoslo como Arco. Y Arco. Vea qué belleza. Es un calidoscopio. De acuerdo, no. Sharp. ¿Qué tal un Patch? No, da lo mismo. Ok. Vamos a ver. ¿Qué otra cosa podríamos añadirle? Pues no, nada más. Así que Control 2. ¡Qué caray! Ahora sí. Y pongámosle Flat. Y quizá podríamos añadirle al Subdivisor de Superficie, a este de acá. Mostrarlo para arriba también. Ah, qué tonto. Claro, pero esto no lo va a afectar al Vivo. Se lo dejo del todo arriba. El Bissell, pues. Ok, ahí. En lugar de 2, démosle 4. ¿Qué tal? Mejor, ¿cierto? Bien. Ahora, por supuesto que el travesaño tiene que estar sujeto a algo. Usualmente, pues, son unos sujetadores también del mismo material, medio cromaditos, que van atornillados. Así que, pues, vamos a hacer eso precisamente el día de hoy. Shift A. Amende, por supuesto, el travesaño. Vamos, obvio. Vamos a poner un plano, le parece. Vamos a agregarle, por supuesto, el modificador de espejo. Vamos a ponerlo en modo de edición. G, X. Vamos ahí, ahí. Vamos a hacerlo para arriba. G, Z. Ahí, merito. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. En términos generales. Ahí no le doy un eje determinado, ¿sí? Es pequeño en términos generales. Más o menos por ahí. Ahora, voy a hacer G, Z. Pero que en este es poco el modelado no destructivo que podemos hacer. Le digo esto porque, por lo que le mencionaba yo en el video anterior, estamos tratando de ser un modelado no destructivo. Cuando se pueda. Tampoco es que sea obligatorio, pues. Pero, vamos, cuando se pueda, pues. Vamos a hacer. Déjenme traer el cursor donde debe estar. Shift C. Ahí. No era esa la intención. Y ahora selecciono dos. Para la selección de. Ah. Jeje. Claro. Shift C. Sí, A. Seleccionaba el que no era. Ah. Bien. Ahora sí. Y vamos a hacer lo siguiente. Quiero la edición proporcional y vamos a decirle que sea de esfera. Esfera. ¿Por qué? Porque cuando yo haga G, Z y por supuesto G, no tanto. Puede ser más quita la. El rango de afectación. Más o menos. Es por ahí. Vamos a ver. Me voy a salir del modo edición o voy a ser más pequeño. Ah. Es en modo edición todavía. Me deshago de la edición proporcional. Y. Con la letra O. Por cierto. Eso es lo que estaba utilizando. Sí, Z y. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a alejarnos un poquito. Voy a poner la transparencia con este botón de acá. Dos de nuevo. Selecciono este y hacemos G, Z. Ah, la edición proporcional es O, G, Z. Y vamos para arriba. Más o menos por ahí. Ahora voy a seleccionar estos dos o los dos extremos. Y de nuevo, G, Z. Ah, pero. No, quizá mejor nos quedamos acá. Tururum. Tururum. Permite más. Ahí estamos bien. Ok. A, G, Z. Una vez más. Me deshago de la edición proporcional. G, Z. Y digamos que nos vamos a quedar ahí. Solo que déjenme quitar la transparencia para ver a dónde estoy. Okidoki. Ahí estamos, pero. Fantástico. Voy a seleccionar. Ahora sí voy a seleccionar los dos extremos. Me voy a la edición proporcional y hago S, X. Vamos a hacer un poco más. Tal vez menos. Por ahí. Ok. Perfecto. Ahora. Un modificador más. El Solidify. Ahí. Mire nada más. Ahí vamos a hacer G, Z para traerlo un poquito hacia arriba. Y quizá. Vamos a hacer. Uy. No le quitará. No tendría que haber quitado la transparencia aún. Vamos a hacer S, X. Ahora sí. Y me voy a mover acá. G, X. Ahí. S, X ahora otra vez. Ahí. Ahora sí. Le quito la transparencia. ¿Para qué? Pues simplemente para darle un poco más de credibilidad a lo que estamos haciendo. De acuerdo. Vamos a dar 3 para la selección de caras. Vamos a hacer acá. Solo que déjenme pensar dónde tendría que estar. Sí. Ahí está bien. Ahí está bien. Vamos a hacer esto. Vea. E para extrusionar. R, Y. Para rotar. Solo que me deshago de la edición proporcional. Con O. R, Y. Ahora sí. Y ahora E de nuevo para extrusionar. R, Y. Y E para extrusionar. Tal vez. Déjenme ver por dónde estoy. Quizá. No sé. Bueno. Veamos. E. R, Y. Una extrusión más. Hasta. Llegar a donde corresponde. Que es más o menos ahí. Vamos a hacer. S, X, 0. Para que quede. Perfectamente simétrico. Y vamos a hacer. G, X. Para traerlo. Más o menos ahí. Y vamos a hacer. S. Para escalar un poquitito. Ahí. Vamos a hacer E de nuevo. Para. Ponerlo allá adentro. ¿Te parece? Ok. Nos salimos de ahí. Como ustedes se darán cuenta. Pues ya tenemos. A un lado y al otro. Al menos. Uno de las. De los sujetadores. Vamos a hacer. G, Y. Porque me interesa traerlo. Más o menos. Digamos aquí en medio. Para que no interfiera con estos agujeros que le hemos hecho. Ahora un modificador más. Se imaginará usted cuál. Por supuesto. El de arreglo. Y no me interesa en el eje X. Me interesa en el eje Y. Solo que aquí le vamos a poner tal vez 2. No. Mucho más que eso. Mucho, mucho más que eso. Tal vez. 5. Todavía más. Digamos. 7. Ok. Ay. Y vamos a incrementar la cuenta. Obviamente. Ay. Miren nomás. Qué belleza. Ahí tenemos nuestro respectivo sujeta a travesaños. No sé si existe semejante cosa. Digo como palabra. Y vamos a agregar un modificador más. Obviamente vamos a agregar un pequeño biselito. Solamente para que se vea más interesante. Vamos a agregarle. Ay. Demasiados segmentos. Vamos a agregarle nada más 3. Ok. Y ahora control 2 para un subdivisor de subdivisión de superficie. Perdón. Y tal vez lo vamos a llevar hacia arriba. Por ahí. No sé si valdrá la pena. No. No vale la pena. Quedemos. Sin la subdivisión de superficie. Y vamos a ver ahora. Smooth. Para que quede un poquito más suave. Vea nada más. Ahí está. ¿Qué le parece? Ya tenemos el travesaño y sus respectivos agarraderos. ¿Qué nos hace falta? Un montón. Obvio. Obvio. Así que vamos a hacer otra última cosita. Vamos a seleccionar acá. Vamos a hacer Tab. Y vamos a empezar a hacer la parte de las ventanas. Ojo. No hay una. Bueno. De haber hay. Pero este sí va a ser un modelado levemente destructivo. Sobre todo porque hay dos tipos de materiales. Este es el material de vidrio. Este es el material del soporte. Que me imagino que es metálico. Así que con la selección de caras activada. Vamos a hacer Control R. Y vamos a agregar. No sé si agregar el Edge Loop. O simplemente. Eh. Agreguemoslo. ¿Qué más da? Vamos a agregar. Vamos a ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos a agregar. Vamos a agregar. Quisá demasiados. Pero pues. Más vale que sobre. Y no que falte. ¿No? Ahora vamos a seleccionar estos. Control. Alt. Clic. Vamos a hacer G dos veces. Para mover sobre. Los normales. Donde están sujetos. Vamos a traerlo más o menos por aquí. Vamos a hacer lo mismo con este. Vamos a deseleccionar. A dos veces. Shift. Alt. Clic. G dos veces. Vamos a hacer a ojo. No es necesario que sea. Podríamos hacerlo medido. Claro que podemos hacerlo medido. A dos veces. Vea. Clic. Y vamos a hacer G. Y. Punto cinco. Tal vez. Menos. Más. G. Y. Punto setenta y cinco. Menos. Todavía. G. Y. Uno punto dos. Menos. Ahí. ¿Qué le parece? Repito. Yo lo estoy haciendo a ojo. Usted lo puede hacer medido. Y ya vio como. G. Y. Un porcentaje determinado. El signo de menos. Porque vamos. Hacia atrás. Yo lo voy a dejar a ojo. Ahí. Clic. G dos veces. Y el último. Ups. No. No. Sí. Clic. G dos veces. Y ahí. Ok. Tres. Tres para la selección de caras. Que vamos a hacer. Ups. Vamos a ver si lo puedo seleccionar. Desde acá. No. Si no hagamos lo siguiente. Uno. Seleccionamos. Clic. Y clic. Clic. Ah. Pero aquí. Ah. Tendría que ser con caras. Sí o sí. Okidoki. Vamos a ver. Aquí. Ah. Ahí está. No es un buen cálculo. No creas. Se juega uno la vida. Ahí vamos. Y hay otro creo yo. Sí. Sí hay otro. Claro que hay otro. Ahí. Y ahora. Como ya se habrá imaginado. Pues vamos a hacer. Voy a seleccionar. Aquí. Orígenes individuales. Vamos a hacer. S. No sé por qué seleccioné esta parte de abajo. Sabe. Ya. Analizándolo bien. Vamos a hacer. C. Con la rueda media del ratón. Vamos a deshacernos de esta selección. Porque no tendría que haberla seleccionado. Al igual que la parte de arriba. Realmente. Hice trabajo de más. Se da cuenta. ¿No? Pero bueno. El tiempo vuela cuando uno se divierte. ¿Y qué más da? ¿No le parece? Si usted tiene el tiempo. Yo tengo el tiempo. Eso. Se lo puedo asegurar. Ok. Y ahora. Pues nada. Nos va a tocar de nuevo. Hacer la selección. Shift. Y nada más. Ir haciendo clic. En donde nos interesa. Ahora sí. E. S. Y. De hecho. Tendremos que ser solo E. Porque no estamos. Haciendo. Extrusión de otras caras. Más que las que hemos seleccionado. Ahí está. Entonces. Este vendría a ser como el soporte de la ventana. Por supuesto. En la mayoría. Vamos a ingresar otro edge loop. Vamos a hacerlo hacia abajito. Más o menos. A esta altura. Según parece. Y ahora. Vamos a hacer 3. Y vamos a ir. Vamos a ver si puedo seleccionar esto de acá. Ahí está. Y. No. Más fácil así. Ahí. Vamos a hacer E. Para traer. Para traer hacia adelante. Porque esta parte también tiene que estar un poquito hacia acá. Y pues ahora. Esta se quedaría como la parte de los vidrios. ¿Cómo lo vamos a definir? Pues obvio. Cuando estemos definiendo materiales. Pero. De momento. Pues. Vea. Por ahí vamos. Y hemos. Y hemos. Por supuesto. He hecho uso de algunos de los. De los. Modificadores. Para hacer. Dentro de lo que cabe. Un modelado. No destructivo. Y ahí tenemos. Damas y caballeros. Le recuerdo. Aquí abajito. Va a tener el link hacia mi blog. Para que pueda bajar. La. La cantidad. De. De archivos. Que vayamos trabajando. A lo largo y ancho. De esta serie de tutoriales. También. Pues va a encontrar. Aquí abajito. En la cajita de descripción. La dirección. De mis redes sociales. Por si me quiere. Seguir por ahí. Demos F12. Para que vea. Así vamos. Y también. Va a encontrar. Le link hacia mi Patreon. Por si le interesa. Convertirse en uno de mis. Maravillosos benefactores. Cosa que por supuesto. Yo le voy a agradecer. Hasta el final de los tiempos. Nos vemos la próxima. Damas y caballeros. Hasta entonces. Larga vida. Al software libre.